Oh, brody, brody, vienen de aquí de estos agujeros, miren como aparecen Bienvenidos chicos y chicas a Poppy Playtime, capítulo número 3, pero hackeado Deja tu like porque Dego va a descubrir la verdad Ya, me voy de aquí, eh, ya tiró la palanca aquí, sí, eh En este tremendo videazo vamos a utilizar el modo fantasma para poder atravesar paredes y descubrir todos los mapas y todas las zonas ocultas de Poppy Playtime, capítulo número 3 Vamos a empezar, vamos a darle a nuevo juego y de una chicos, bueno, aquí ya vamos a saltarnos, ¿no? Esa cinta chicos Y como pueden ver aquí está Cadnap, le voy a poner pausa a esta escena porque en teoría, mira, puedo ponerle pausa a las cinemáticas Atentos, vamos a hacer muchas cosas, creo que ahora sí, mira, podemos movernos por aquí chicos Y aquí está Cadnap, oh, brody, entonces Cadnap, pues sí, obviamente nos lleva al basurero, que este se diría al basurero Pero increíble, creo que está sonando Ah, miren, aquí hay una cinta chicos, ¿dónde estamos? Ah, creo que en esta zona es donde tengo que yo colocar baterías, luego yo llego a esta zona chicos Aquí es, mira que curioso, donde empieza Cadnap y nos tira a la basura Es donde luego pondremos las baterías y escucharemos esta cinta, que obviamente ya la escuchamos creo Pero aún así me gustaría investigar justo aquí en el inicio, ¿qué más hay chicos? Mira, no se ve nada, es que está todo súper oscuro Pero si me alejo, logro ver el lugar Ah, mira, what? ¿Esto no es la Poppy Playtime número uno? Ah, no chicos No, es la parte de Elliot's Express, donde está el tren, ¿no? Ah, no, que aquí es donde luego me voy en el teleférico Vale Y si me alejo al máximo chicos, ¿qué más podremos ver? Si es que está todo oscuro Creo que solo está esta porción del mapa chicos En la cual es un basurero Básicamente solo es la... Sí, porque no está aquí la parte donde están los Smiling Creators No se ve esa zona chicos Creo que el juego va cargando por etapas, ¿no? Esta primera etapa solo nos muestra este mapa Mira, aquí está la zona del gas rojo No, si es verdad, este es el gas rojo Es otra zona del gas rojo Esta es otra zona chicos Ay, no, 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 es donde yo tengo que hacer el parkour Vale, sí En resumen solo es eso chicos No sé si hay algo oculto, vamos a seguir buscando A ver amigos, me alejé bastante Y no veo cosas así extrañas fuera de lo común Así que más o menos esto está normal chicos Voy a volver a donde estaba A ver si esto vuelve Vale, sí Volvemos a darle a reanudar el juego Pero ya ven, en cada cinemática Vamos a ir a ponerle pausa también O sea, hay muchas cosas que podemos ver con esto Como la escena final de Kissy Missy Uf, quiero verlo todo chicos Quiero verlo todo Vale, aquí nos tiran el catnap Pero ¿qué hace catnap después? A ver Vamos a ver chicos Le voy a poner a play ahora Pero déjenme ver qué pasa con catnap Porque catnap ¿a dónde va? Vamos a verlo chicos Miren, ahí catnap ya me tiró Desapareció Está aquí chicos ¿Qué? Está aquí la cola Desapareció ahora ¿Dónde está catnap? Ya no lo veo amigo Y es que esto está muy raro Bueno, catnap ha desaparecido Como vieron Así que bueno Es momento de salir de aquí chicos Esto ya no me lo sé de memoria amigos Abrimos esta puerta ¿verdad? Porque este era el camino Aquí igual había una puerta Una zona que yo quería entrar Ahora que tenemos los hacks Podemos ver Mira, ¿qué hay aquí dentro? Pues vamos allá chicos A ver qué vemos Por esta zona Nada O sea, aquí no llegamos a nada Si salimos, pues nos salimos del mapa Bueno, ¿y para qué poner esa puerta chicos? Vamos a ver Aquí está la escena del park Espérate que aquí está catnap Al otro lado ¿no? Acuérdense que en esta escena Catnap estaba por acá chicos Aquí Y sube por esta alcantarilla ¿A dónde llegará catnap por esta alcantarilla? Vamos a ir rápido chicos Porque catnap solo aparece cuando yo Aquí Le ponemos pausa Le puse pausa Le puse pausa chicos Y mira Ahí va catnap Lo hemos descubierto Cuando va subiendo por aquí chicos Miren Ahí viene catnap Brodies A ver, le vamos a poner play de a poco A ver Le voy a poner pausa de nuevo Para saber Se va a meter aquí Es obvio ¿no? A ver chicos ¿O no? Siguió Siguió Se quedó ahí Chicos Se fue por arriba ¿no? Pues ni modo Ahí estamos viendo que catnap Hace cosas muy raras A ver ¿Y yo aquí dónde caía? Creo que aquí yo ya llegaba Al lugar ese que les Que empezamos en el inicio ¿no? Donde estaba catnap Y nos lanzó a la basura Más o menos es aquí Mira Es aquí mira Como ven Este es el inicio del juego Catnap caminando por aquí Por eso se veía la sangre chicos Que era mi propia sangre O sea nosotros realmente veníamos de ahí Y mi propia sangre llegó a la basura Increíble amigos Estamos descubriendo muchas cosas más Y bueno Esta cinta ya la habíamos escuchado ¿no? La voy a poner para recordar Si Esta cinta ya la habíamos escuchado chicos Vamos a abrir esta puerta Y les digo En el siguiente video amigos Vamos a poner todas las cintas ¿Ok? Voy a ir a cada una de las cintas del juego Que son más de 10 cintas Y las vamos a ver y reflexionar y analizar En un videazo Solo de las cintas de Poppy Playtime Deja tu like y lo sacamos Vale y aquí está el Bubabubafan Aquí ya me llama el Oli Así que nos apresuran Mira la sangre viene de acá chicos O sea nosotros ya estábamos por aquí La sangre sigue del tren Es verdad amigo Ya lo vimos O sea En resumen Hemos chocado El tren chocó como pasó en el capítulo 2 Y yo quedé todo ensangrentado Y me desmayé Y Katnab nos encontró En el tren Porque el tren hizo mucho ruido Entonces Katnab nos agarró Y miren la sangre ¿A dónde nos lleva? Pues a la parte inicial del juego Eso es interesante Porque de verdad No sé cómo No he muerto De toda la sangre Que se ha perdido Pero ni modo Vamos a colocar la batería Y ya quiero ir al siguiente mundo chicos Que es la zona de los smiling critters Vamos a ir allá Para ver Cómo es el mapa Vale pues Completé ya los puzzles Y vamos a subirnos al teleférico chicos Vamos a activarlo simplemente aquí Y ya Supongo que el juego carga La siguiente escena Que es Donde está El mapa de los smiling critters Donde está toda la guardería Y ahí vamos a hackear Todo para ver Al interior De cada escuela De cada edificio Será hackeado Por Degoboom Miren chicos Ahora que estoy Viendo todo esto Es muy raro Porque creo que entramos ahí En ese agujero Pero todo está Encerrado Todo es Eh Parte de Experimentos De De los empleados De Poppy Playtime O de este Elliot Ludwig Que construyó este lugar Pero realmente Se ve muy horrible Desde fuera Por dentro Se ve como El paraíso ¿No? Pero miren Cómo es por fuera Todo esto Incluso Le voy a poner pausa Chicos Y vamos a investigar Porque a lo mejor Luego no pueda Volver aquí Chicos Miren todo esto Ahí dentro Ya está La zona de los smiling critters Pero What? O sea Estamos En un subterráneo Estamos muy abajo No sé Porque miren ¿Qué habrá Aquí arriba Bro? Se supone Que en esta cúpula Está Ya saben Todos los edificios De los smiling critters Pero miren esto Es gigante Chicos Este mapa Es gigantísimo Aquí Solo Esto se puede ver Ahora Eh Supongo Pero voy a ver Que hay detrás O sea Realmente estamos En el núcleo Del planeta tierra ¿O qué? ¿En una cueva? ¿En una caverna? Miren Aquí estoy saliendo Como para ver Si está Que hay en el mundo exterior Cracks Y esto está colgando Aquí en una cueva Brody Que alguien me explique Porque tiene que tener Algún sentido ¿No? ¿Cómo construyeron esto? Si esto es una parte De una cueva Quiero salir de aquí Miren chicos Ya he salido De ese lugar De esa cueva Y aquí solo se ve Humo O como vapor O sea Como que no hay más ¿Será que estamos En una zona De montañas Escondidos? O sea Ni idea Pero se supone Que la fábrica De Poppy Playtime Está en una ciudad ¿Cómo desde la ciudad Llegamos aquí A una cueva? Eh Puede ser que A lo mejor Bajamos unos pisos El tren Bajó Claro Y Al bajar Llegamos a este Tipo de cueva Puede ser Pero bueno Sigamos chicos Vamos a entrar Y aquí es donde Creo que el mapa Vuelve a cambiar Y llegaríamos A donde están Los El hogar dulce hogar ¿No? A ver chicos No mira Creo que es parte Eh Del Del mapa este ¿Y de dónde viene El sol entonces? Yo pensé que estaba El sol Que nos pegaba Porque ahí A ver Esperemos que Voy a llegar ya chicos Y lo hackeamos Vale Ya llegamos Bueno Ahora me empieza A hablar el Oli No le quiero contestar A Oli chicos Vale Ya llegó el momento Mi momento del hackeo Chicos ¿Qué hay Más allá Brodies? O sea Porque el sol Pega igual Por aquí Les llega el sol No será el sol ¿Qué será realmente esto? Ahora mismo Lo descubriremos Cracks En serio Esto está muy raro Mira mira Esto No hay nada Aquí detrás O sea ¿Qué? El reflejo Viene de ahí dentro Chicos Porque aquí no hay nada No hay ningún sol Aquí todo está Oscuro Y maquiavélico Chicos Es donde estábamos ¿No? De la zona esta De What? Ahí se ve como una escalera Eso sí Miren ya me estoy acercando A esto O sea Tiene pinta de que hay cosas Aquí ¿Eh? What? ¿Pero esto? ¿Esto de dónde Proviene Amigos? ¿Qué es esto Chicos? Mira No me lo puedo creer Ah No Esto es la parte Del Del teleférico Supongo Sí la verdad Creo que es del teleférico Pero es que hay más zonas así Está raro esto ¿Eh? ¿Qué pasa por ejemplo Si yo entro ahora mismo Al playhouse? ¿Qué hay en el playhouse? ¿Aquí es donde están Los smiling creatures? Ah No se puede Chicos Me vuelve a llamar el Oli Porque no he ido todavía A la estatua Chicos Te vuelve a llamar Y a recordar Estoy entrando a los edificios Pero definitivamente No hay más Espérate ¿Aquí detrás qué? ¿Por qué hay estrellitas Y todo esto? Bueno Decorativos nada más De este lugar Pero por ejemplo Si entramos Esta es hogar dulce hogar No es la casa No 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 Sí ¿Verdad? No está la escuela A ver No Nada chicos Creo que la escuela Tiene que recargar el mapa Porque si no Mira no hay nada No hay nada chicos O sea tenemos que entrar A cada edificio Para poder hackearlo Porque aquí Pues no se ve Que haya mucho Vamos a entrar entonces Creo que no No me deja Era por el otro lado Vale Ahora sí chicos Entramos Y bueno a mí Me van a dejar la llave Pero aquí ¿Qué más podemos hackear algo? ¿No? Creo que no podemos hackear nada amigos Solo agarro la llave Y me largo Vale chicos Llegamos a este lugar Que ahora sí puedo hackearlo Porque como que cambió la escena Entonces Al parecer Podemos ver ¿Por dónde llega Poppy? ¿No? En la escena final Porque por aquí es donde aparecía Poppy Creo que aparecía desde acá arriba ¿No? ¿De aquí salió? No pero no hay nada amigo No hay nada Y aquí está La última cinta ¿Verdad? Pero que está conectada acá Ah no Poppy llegó por aquí Miren Llegó por aquí Pero No hay más O sea apareció por esta alcantarilla Y luego apareció Kissy Missy por acá ¿Verdad? En la parte final No hay nada chicos No hay absolutamente nada O sea como ven Está todo este lugar Y no hay más Porque las escenas van cargando así Por edificios Ahora solo estamos hackeando el edificio este del gas Yo diría chicos que nos vayamos a Partes importantes del juego ¿No? Voy a ir a cinemáticas específicas Para hackearlas y ver que sucede Vamos a ver que pasa amigo En el hogar dulce hogar Aquí es Donde el gas rojo nos empieza a hacer efecto Y empezamos a ver Muchas cosas raras Alucinaciones ¿Verdad? Y cosas feas Y escuchamos aquí la historia de Personas que piensan que Elliot Ludwig Es Es malo ¿No? Eh ¿Podré entrar a estas A estas Habitaciones chicos? Vamos a intentarlo ¿Eh? Vamos a ver que hay por acá Nada Ok Ah y ahí está la habitación Donde aparece Huggy Guggy Y es verdad Vamos a ver esa escena Y también le vamos a poner pausa A ver que pasa con Huggy Guggy Y creo que aquí De repente aparece Katna ¿Ve? Entonces pasa a ver Donde estará Katna Vamos a encontrar a Katna Justamente en el hogar dulce hogar Aquí no se escuchaba nada Pero a ver ¿Cómo no va a estar Katna por aquí brodies? Vamos a encontrarlo chicos A ver que pasa si me alejo aquí Podemos verlo todo Excelente Wow chicos Este Es que miren ¿Qué rayos es esto? El hogar dulce hogar Tremenda cosa gigantesca Pero estas luces entonces no son la tele Yo pensé que era la tele Y acá está llamando un teléfono What? Pero es que esto es gigante Esto es gigante Es un laberinto realmente Chicos miren Aquí Aquí está Katna Vamos a No te muevas Quédate quieto ¿Quién dice eso? Amigo ¿Quién está dando pasos aquí? Soy yo ¿no? Se escuchaba Aquí como si estuviese Katna Te lo juro Ay Aquí tocan Aquí tocan A ver que hay aquí dentro Nada tampoco Tocan la puerta pero no hay nadie Son fantasmas Me quieren asustar Chicos Esta parte es muy buena Porque te van asustando poco a poco Ahí está Katna Lo vi chicos Le voy a poner pausa Ahí está Katna Lo vemos eh Pero Katna Luego se va A ver Vamos a ponerle Que el juego ya no está en pausa Ahí está Katna Me está observando eh No se está observando Katna Ay mira Me mira todo el rato Me está mirando a mí En el modo fantasma Chicos Vale y aquí Al parecer no hay mucho Qué miedo ¿no? A ver me voy a ir acercando Chicos Porque ahí está el Katna Voy a ver Ahí se va Le pongo pausa Chicos Porque Katna Se ha ido Pero espérate Al ponerle pausa Desapareció también Desaparece Brodies ¿Dónde se fue Katna? No lo veo Se fumó chicos Se fumó Uy creo que ya se viene eh Oh my gosh No amigo Se viene Hug Y le vamos a poner pausa Cuando salga de la tele Vamos a ver Vamos a ver chicos Suyo Un mundo que ahora es suyo Bienvenido a casa Bienvenido a casa Ok Ahí miren Salió chicos Le puse pausa No sé si funciona esto eh ¿De dónde sale? Uy Ay amigo Sale de aquí abajo ¿De dónde? No sale de la tele Pues sí Pero bueno Es que es una pesadilla chicos Esto no tiene sentido A ver Oh amigo Me tengo que alejar un poco Miren bro Voy a intentar escapar eh Me voy a poner normal Y hay que correr Hay que salir Oh no chicos ¿Podré escapar realmente? No Amigo creo que no se puede eh Oh Espérate Espérate Le puse pausa Si no me voy a comer chicos Que nos tiene que comer Sí o sí Porque no sé A dónde llegaremos Tampoco hay salida aquí Mira Es que no hay salida Es una trampa amigo Nunca hubo salida O sea Definitivamente pues No se puede escapar de él Porque es una pesadilla Nada más ¿No? Vale Me voy a volver a la normalidad Ya que me coma chicos Ah ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó al Huggy? Mis cracks Vale Tenía que probar ahí Algunos hacks Lo que quiero ver Es después Sobre todo la parte final Con Kissy Missy Pero Eh También en la escuela También hay Hay más cinemáticas Eh Misteriosas Luego saliendo de aquí Creo que aquí es donde aparece Kissy Missy ¿No? Con Ahí está Es Kissy Missy Le ponemos pausa eh Cinemática Que aparezca Cinemática Que hackeamos Bien entonces Mira, mira, mira Cómo nos agarra ahí La Kissy Missy ¿De dónde salió Del techo de la casa amigo? No me lo puedo creer Vamos a ir viendo eh Cómo va la Cinemática Mientras No basta Ahí aparece Para protegerme Poppy Qué bonito chicos Vamos a ver A dónde se van Kissy con Poppy Ahora mismo eh A ver Las vamos a seguir primero Porque claro Tenían que usar aquí Lo de la flor ¿No? Y esto es Para un elevador Y aquí se van ¿No? Y me dejan No subíamos más bien Aquí de verdad Teníamos que subir Luego de haber dado la luz Me voy con Con Kissy con Poppy Me dice que me mantenga salvo Oli me llamará Vale déjame que A ver si salgo de aquí ¿A dónde se van? Vale Vamos a seguirlas Tenemos que seguirlas Tenemos que seguir A dónde se van O sea Ellas Mientras yo hago el trabajo sucio En vez de ir A ayudarme Chicos Y ahora me llaman El Oli Qué molesto El Oli Ya me cae mal A dónde van Se van a quedar Aquí arriba Desaparecieron Desaparecieron No Aquí no hay nada Espérate ¿Qué? Salió Kissy de aquí Brody O sea que me observa Amigo No sabía eso Mira ya ¿Dónde se va ahora Kissy? Se fue Se quedó ahí O sea Kissy después me saludó ¿Vieron? Eso no lo Nunca me hubiese dado cuenta De eso A lo mejor tenía que haber Mirado de lejos Y pues sí se veía La Kissy Missy Pero luego se fue Volvió a decir Desaparecer Llegó la hora amigos La escuela Vamos a hackear A la profesora amigos Estamos aquí en la escuela Ya entramos Y empieza La batalla Que ahora pues Ya la sabemos Cómo derrotarla Así que es muy fácil chicos No necesito ni hackear El juego Pero aún así Quiero ver ¿Dónde anda la profesora? Primera batería puesta Creo que la profe A ver si me agacho por aquí Ok Le ponemos pausa Mira, mira, mira Justo te pillé profe ¿A dónde va la profesora? A ver, es que apenas se ve chicos Vamos a Darle a play Desaparece Se escondió nada más la profe Lo hacen para asustarme Vale, pues Llega la zona Que igual vamos a hackear aquí Para ver Espérate, tenía que juntar esto Ahí Vamos a ver esta cinemática Amigos ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba hacer ahí la La profesora? Andaba buscando algo Ah, mira Está con su arma O sea, que tiene esa arma chicos Para atacarnos Agarrar el arma, creo A ver Vamos a play Ok Vale, pero ahora Mira, es verdad Ahora si la observo La primera vez que jugué al Poppy No No se detenía O sea, tú la mirabas Y iba de a poco Pero ahora Se detiene al completo O sea, es más fácil ¿No? Seguimos rápido Es que no puedo hacer mucho Para la hackear Solamente le puedo poner Pause Y ya está chicos Vale, ya llegamos a la parte final Facilísimo amigos Lo logramos Ahora solo hay que ser rápido Me van a encerrar Con la profe de nuevo Vamos, vamos Cuidado Oh Creo que no Profe no, lo siento Vale Vamos a Ahora si chicos Si la quedo mirando Si la quedo mirando fijamente Me salvo Si no era tan difícil eso ¿Qué? Atravesa ¿Qué? Atravesó la pared Amigo Ay no Ay no Que ahí viene Ahí viene chicos Solo tengo que Abrir esto Y ahora hay que correr Vamos a ver si funciona chicos Y le ponemos aquí en pausa Modo pausa Modo pausa Modo pausa Ay no No chicos No quería que muriera Quería ponerle pausa Para ver que pasaba antes Pero justo miren Bueno tampoco podía hacer mucho Solo podía ver a la profe corriendo Directo a su muerte Porque pues no había más chicos Oye pero si es cierto Yo ya me estoy olvidando De básicamente ver Que es lo que hay ¿No? En la escuela En las partes de afuera Porque también tenemos que explorar Esta zona del mapa Y todo Pero pues creo que no hay mucho O sea Deben haber algunas otras habitaciones A las cuales no pude haber entrado Seguramente Miren amigos Ya me pasé toda esta parte De los Smiling Critters Porque me voy a enfrentar A Dog Day Vamos a verlo hackeado A ver ¿Qué pasa con Dog Day? Porque es verdad Creo que Dog Day No ha muerto ¿Eh? O sea Todavía está Aquí chicos Pero luego cuando yo escapo A ver ¿Y de dónde vienen? Vamos a ver ¿De dónde vienen? Chicos ¿Dónde vienen? Los Smiling Critters De acá Vamos a ver ¿De dónde vienen? Chicos Tienes que vivir Él es bueno Chicos Acabar la locura El terror Y aquí vienen Los Smiling Critters ¿De dónde vienen? Oh Brody Brody Vienen de aquí De estos agujeros Miren cómo aparecen Oh my gosh ¡Se lo comen! ¡No! Están dentro chicos Yo también estoy dentro No, no, no Le pongo pausa amigos Le pongo pausa Miren cómo viene saliendo De aquí Dog Day Me encanta Este personaje es épico Pero bueno Yo ahora tengo que escapar ¿No? Ahora solo hay que escapar A ver si puedo Es que no me acuerdo chicos Cómo era esto Sé que era por aquí Mientras le voy a ir poniendo Pausa Para que vean Chicos Cómo me persigue Este personaje Se ve muy épico Me va a morir Si sigo así Me va a morir Si sigo así Me voy a morir ¿Cuál era el camino Por acá? No, ya me morí ¿Qué pasó chicos? Hasta la próxima Oh no Ay, es verdad chicos Que igual yo no Creo que no entré aquí Miren ¿Qué hay aquí? ¿Por qué están estos peluches Colgados chicos? Y que hay más allá Hay otra puerta Pero esta puerta Ya no se puede abrir Igualmente vamos a ver Qué es lo que hay Pero de qué increíble ¿No? Esta zona Lo menos que ahora Podemos iluminar un poco A ver Vamos a meternos por aquí Esta puerta Vale, no hay nada Ok, nada más quería ver Pero está raro este lugar ¿No? Porque tenían a estos peluches Que son Los otros Los secundarios De la parte Del Poppy Playtime principal ¿No? Entre el Bueno, es que en todos Los juegos de Poppy Playtime Sale el dino Sale el conejito Sale el robot El dog Este Son peluches importantes Pero bueno Vamos a Volver a donde estaba Dog Day Creo que Lo tengo eh chicos Creo que voy bien Por primera vez chicos Nos lanzamos Nos lanzamos Vale Y aquí me largo Pero Quiero ponerle pausa Mira porque no sé si O Dog Day viene o no ¿Y qué pasa con él? ¿Se quedó arriba Dog Day? Está aquí chicos Se está moviendo eh Se está moviendo Va lento A ver chicos Ya voy eh De nuevo Ya tengo la mano lista Para saltar Y luego ver qué pasa con Cat O sea con Cat Con Dog Day Vamos vamos Ahí voy Ahí voy Le pongo pausa chicos A ver qué pasa No muere eh No muere Como la profesora por ejemplo ¿Se acuerdan? Que con la profesora Pues esto cae encima De la profe Y todo explota Pero aquí estamos viendo Que no pasa eso eh A ver Ahí viene Ahí viene Dog Day O sea se acerca todavía Se cerró la puerta Pero Dog Day está vivo Está aquí chicos Lo tenemos O sea Entonces podría aparecer En un próximo capítulo Eso me alegra Eso me alegra Miren miren Ahí quedó Ahí quedó chicos eh Dog Day se queda Aquí observándonos bro No me lo puedo creer Me encanta este personaje Es de mis favoritos eh Chicos Dog Day es de mis personajes favoritos Me encantan los perritos también Pero bueno Aquí quedó entonces Dog Day Eh Con todos los Ojalá que entonces las criaturas Que están dentro de él Mira Bueno ahora no se ve ninguna criatura Dentro pero Si salen las criaturas Él volvería a estar bien Y tal vez lo podamos Eh Ayudar chicos A Dog Day Espero en un próximo capítulo Es mi esperanza chicos Así que bueno Ya sabemos que Dog Day Está vivo Entonces pues ahora Subimos en este elevador Y quien sabe a donde Vayamos He llegado Creo que a la zona Donde va a aparecer Catnap A ver Si abro esta puerta No podemos salir Pero se supone que Catnap Nos come aquí ¿Verdad? Catnap está justo aquí chicos Se supone que debo poner A ver No me acuerdo eh Pero En teoría Yo debía colocar aquí algo Y aparecería Catnap O más por acá Aquí Aquí aparece Catnap Detrás Si agarro la batería Estoy muerto Chicos Que no se ve mucho Porque llevo esta máscara Pero miren Vamos a agarrar La batería Y ahora es cuando me muero A ver Vamos a ponerle pausa chicos Y vamos a ver si Catnap está aquí Todavía no está aquí Catnap Pero en qué momento aparece chicos Tengo miedo Tengo miedo bros Le voy a poner pausa justo cuando vea Catnap Ahora Ahí está Pero creo que me comió ¿no? Ay chicos ¿Qué está pasando? Vale Creo que me van a Ay es verdad La otra cinemática La de Poppy A ver A ver si funciona esto Es que creo que el ha guiado No sé si se va Va a explotar mi PC No sé qué estoy haciendo Pero creo que va a explotar mi PC chicos A ver ¿A qué puedo salir de aquí? Chicos Esto no se puede hackear Brodies Le puedo sí poner pausa Pero no se puede hackear No puedo salir de acá Ay no amigos Está muy raro Qué raro que no se pueda hackear Esta escena quería verla Me muestra Me muestra las almas De los niños Y todas estas cosas horribles Por ejemplo Aquí vemos la mano del prototipo Pero No puedo hackear esto No me deja Pero la vamos a ver En la escena final Voy a tener que derrotar a Catnap De nuevo Para ver esa escena Pero creo que sí puedo derrotar a Catnap Ya estamos por aquí amigo Después de mucho tiempo Llegamos a la zona final de Catnap Y vamos a enfrentarnos a él Obviamente hackeando todo esto Cuando aparezca la mano Desde aquí arriba Del prototipo Vamos a hackear Y ver Qué hay detrás De la mano Del personaje más malo De Poppy Playtime A ver si eso sí Me puedo pasar esto a la primera Chicos Que de verdad Esto es complicado No es nada fácil Tres segundos chicos Lo tenemos Vale Tengo que agarrar esto Ahí está Y ahora hay que dispararle ¿No? Le disparamos Y ahora atento Le vamos a poner pausa Porque lo puedo Mira Ahí lo podemos poner pausa Podemos ver todo chicos Ahí va Ahí va Cuando aparezca la mano Le metemos pausa chicos La mano del prototipo Aquí ahí está la mano Ojo eh Le voy a poner pausa De una vez Y vamos a ver Qué pasa aquí chicos Está todo destruido El pobre Catnap Pero todavía con vida eh Y la mano ¿A dónde nos lleva chicos? Nah Otra vez estafado chicos Solo es la mano Igual como en el capítulo 2 De Poppy Playtime Donde la mano aparece Salvando a Mommy Pero solo se ve la mano O sea No podemos ver al personaje Que está detrás de la mano El prototipo ¿Quién será? Ya me dejan con más dudas chicos A ver Vamos a hacer que esto Avance ¿No? Y lo vamos a ir mirando Mira por acá Se mueve la mano chicos La mano luego Absorbe A Catnap Y se lo lleva ¿No? Y aquí cuando se lo lleva ¿A dónde se lo lleva? Vamos a ver chicos Es la hora de hackear amigo A ver Se la lleva Se lo lleva por acá arriba A ver ¿Qué hay aquí brodis? Pum Se fuma Por arte de magia Desaparecen amigo No me lo puedo creer Y bueno Yo ahora me quedé sin Sin mano Y vamos a ir al episodio final Entonces ahora Ya que no pudimos ver Al prototipo A lo mejor lo vemos En la escena final Donde está luchando Con Kissimissi ¿No? Poppy Y Kissimissi Ahí viene Ahí viene la Kissimissi chicos Apareció al fin Es momento de saber la verdad ¿Quién ataca? A Kissimissi Lo vamos a ver ahora Hackeando el juego Crack Vamos a ver Kissimissi Deja a Poppy aquí Yo me subo ¿No? Nos subimos chicos Le vamos a dar Bueno yo no le tengo que dar al botón Lo tiene que dar Kissi Lo mandaremos de regreso Ok chicos Kissimissi tiene que bajar la palanca Vámonos amigos Deja tu like Porque Dego va a descubrir la verdad Tenemos que verlo chicos Tenemos que verlo Ya Me voy de aquí eh Ya tiró la palanca a Kissi eh Ojo cuidado Yo me fui Con Poppy Pero aquí estamos Con Kissi ¿Qué pasará amigo? ¿Vendrá alguien? Se escucha eh Se escucha el sonido Oh no Se escuchan los gritos Pero por acá Ay no ¿Qué pasa? Se cierra esto Y aquí si no pasa nada Se escuchan los gritos Y todo pero No se ve nada otra vez Bueno lo intentamos chicos eh Yo he hackeado todo el juego Nos hemos pasado el Poppy Playtime De nuevo hackeado Completamente Todo el juego Al 100% chicos Vimos las cinemáticas Vimos que Dog Day Lo más interesante Es que Dog Day está vivo ¿Ok? Así que quiero que dejes tu like Amigo y además Ve a ver Mi nueva canción Tienes que ir a escuchar La nueva canción De Poppy Playtime Capítulo número 3 Que la acabo de sacar Aquí está chicos Tienes que echarle un vistazo Porque está muy buena De verdad te la recomiendo Déjale un buen like Y no seas malo Nos vemos En el próximo video ¡Vamos a ver el próximo video! ¡Vamos a ver!